Música Tachan, muy buenas Vietnam, que tal gente, que tal estamos, bien Vale, bueno, estamos aquí, Diablo 3, el juego más amortizado de la historia Vamos a ver, os pongo esto bien Igual hay un poquito de ruido, del ordenador, porque está Me saca chispas porque estoy renderizando a la vez Bueno, vale, he cambiado la build, sí, ya he tocado, ya veis Llevo build de rayos ahora, vale, lo que pasa es que no está todavía completa Me falta el amuleto, que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, vale Intentar conseguir las llavecitas de los guardianes de marras Vale, a ver si nos sale, aquí hay que conseguir 10% de daño Voy a gastar un poco de polvos arcanos Bueno, aquí estoy con mi vapeador y mi zumo de piña Sí No quiere salir, eh No quiere salir el 10, tío Pero bueno, esto ya es pulir un poco la build, eh Pero ya veis, o sea, aquí llevo marcado para morir, ahora veis el funcionamiento, eh Ya haré un vídeo más adelante Hoy igual haré cuando salgan el parche, si sacan, porque a este paso, ya sabéis que... Bueno, tío Nos sale Vamos a lo nuestro También tendría que hacer aquí en la aljaba Llevo esta Y tengo que ponerme 15% a flecha De mental Vamos a probar Hacer suerte con esto, porque el otro no sale, me he gastado ya sabe Dios cuánto En este ya veis, cada uno me cuesta un millón ya Más de un millón Pero bueno, será por pasta Tengo ahora mismo 1525 millones No lo veis por el overlay, pero... Por pasta no es, desde luego Los jodidos son los polvos arcanos, que vuelan Pero sí o sí Vuelan Venga, vamos No, y no saldrá, eh Es que no saldrá ni uno, tío Me está costando poner a tope todos los objetos Que no es ni medio normal Nada, tío Es que no sale flecha elemental Dos millones cuesta ya Venga, vamos Me queda así polvos arcanos Y no saldrá ni uno De flecha elemental Ni uno 50 polvos arcanos Venga, tío No jodas Vamos 29 No ha salido ni uno, eh Ni el mismo, ni peor Pues nada 8 Y ya, último Nada No ha salido ni uno Muy bien Bueno, vamos a lo nuestro Necesito ahora mismo mejorar Este amuleto, ¿vale? Quiero ponerme Hay uno que El amuleto de fuego infernal ¿Vale? Que te da con Te suele dar una habilidad Entonces igual te da tiro con arco Percepción Y eso me mola mucho Para esta build Mola mucho Vale Hay que irse al Necesito llaves del 2 y del 3 ¿Vale? Vámonos Me pasó la vida bebiendo cosas en los vídeos, tío Agua, vino, cerveza, zumos Red Bull También me he hecho directos Que veis que ahora es diferente, eh Vamos con los rayos aquí Marcamos para morir Y spameamos Flecha elemental Básicamente Y si nos quedamos sin Esto Utilizamos esta Que es preparación Que nos llena el esto Y también Nos llena el odio Perdón Y también el Compañero, ¿vale? Entonces spamear, spamear, spamear Spamear Como si no hubiera mañana ¿Veis? Ahora me he dicho Plus y ya está Si me digo una cosa Que va a salir en algún En alguno de estos El El portal del Golem Pero va a ser que no Vale Vamos a por el guardián ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ya ha cambiado Porque he dicho Bueno, si me sale Está buscando los objetos Obviamente Y digo Si me salen todos Me lo cambio antes del parche Porque está claro que No sé Que están pensando Que se piensan de la vida Con el parche, tío Estamos a día 10 de diciembre Y todavía No se sabe nada Y dijeron que iban a avisar Con un mes de antelación Yo no sé, tío O sea Yo no sé, Blizzard ¿En qué clase de mundo vive, tío? De verdad, eh De verdad En fin Vamos Vamos rellenándonos el odio Y spamear, spamear La clave de esta build mucho Es esta ballesta Que tienes un 8%, bueno Hasta 10 puedes conseguir Que cree otro centinela Una trampa de cuchillos De estas O un abrojos Aparte cuando haces Los rayos Os fijáis Hacen como rayos Entre ellos Y hace más pupa todavía A ver La build mete, eh Pero yo lo estoy pasando Súper mal En las fallas superiores Lo estoy pasando muy mal No sé Es que no estoy acostumbrado A la build todavía Me estáis cargando por Twitch Haciendo los directos Ahora Bueno También voy a hacer directos por YouTube Como siempre Los domingos ¿Vale? Pero Estoy pues metiendo caña a Twitch Para ver cómo Cómo va la cosa, ¿no? Porque el chat es mucho mejor Y tiene cosas bastante mejores Uy Me están llevando al teléfono Bueno Ya lo miraré luego No es por ahí Se irá por el fondo La música del Tetris Vamos por aquí Míralo Aquí está A por él Ups Nos rellenamos esto Echamos todo Que leches Total Nada No dio suerte Y el otro está en el Acto 2 En el Basis de Algur Que es un dolor de huevos El Acto 2 Ya lo sabéis Que vamos Os estaréis dando cuenta ya que Que se notan O sea, no mete tantos criticazos Como Las otras build, ¿no? Pero mete muchos tics Que es como los rayos Como el mago Como todo esto, ¿no? Se nota un montonazo En los tics se mete Uff Cuidadito Ey Que me pillan, tío Joder Nos hemos juntado aquí todos Bien Vamos poniendo así Súper importante Que no te pillen Este devuelve habilidades, ¿eh? El del Acto 2 Es no forzar tampoco Yo es que voy siempre a lo loco Para adelante Y, joder Me están dando para el pelo No, no ha soltado nada Pues nada Salimos Y otra partida Así Va a ser un vídeo Un poquito así diferente Pero Lo que quiero es potenciar esto Para cuando llegue el parche Seguro que cuando llegue el parche No me vale nada Lo que tengo Es que lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo Vamos para adentro Más Como centina de rayos no hay Ponemos centina de fuego Con torreta de misiles Ya haré un vídeo explicativo Como la build Como los que he hecho de fuego Y de hielo, ¿vale? Pero de momento Con esto nos vale Vamos directamente Al Acto 2 Y a buscar Vamos a matar un poco Porque si no ¿Veis? Fijaros Los tics que mete ¿Ves? Mete un montonazo de tics Tac, 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 tac No mete una leche Como mete el otro No, si os fijáis No llevamos flechas de racimo, ¿eh? Llevamos marcado para morir Solo ha sido un aperitivo Y al final Hay un spam visual Con tanto rayo Que es pasote ¿Veis? Los tics salen Salen salir 550.000 Venía por aquí Que no esté el tío Que no tiene un pelo Plas De daño Ya veis que vamos Bastante bien también Abajo un pelín Porque no tenemos Todos los objetos a tope Como llegamos En el de hielo Pero bueno Poquito a poco Yo creo que ¿Qué iremos haciendo? ¿Qué pasa? Que No puedes spamear Porque fíjate Tarda un montón en llegar Aparte con la esta Con la aljaba Va a un 39% de velocidad Más lento ¿Vale? Porque se supone Que A los enemigos A su paso Claro A su paso Y entonces al ir más despacio Les mete más Claro Si tarda De ir de aquí a aquí De aquí a aquí Tarda ¿Veis? Le pilla a cada enemigo Más tiempo también Entonces spameas Lo que pasa es que Tienes que estar más cerca Tío Tienes que estar Súper pegado Ah, estás pegado a razas A razas con todo Mírate Joder Me está llamando Me está sonando El teléfono troll Dios mío Tengo un teléfono Tío Que es una pasada Le doy al botón de grabar Y adiós Se jodió Vamos a seguir buscando Al tío este Vale Podemos ser marcado Para morir A todos los que les pilla 15% de daño ¿Qué os tenéis? 15 metros en el suelo Y dura 15 segundos Y 15% de daño Les hace Más Todo Todo Entonces Interesa Y la runa que llevo A ver Vale Es para que eso Para que alcance Para que tenga Para acabar que todo Perdón Estoy espeso, eh Ya me veis que estoy un poquito Espesete Esto es lo malo De este acto, tío Que buscar aquí el guardian Es Es un show Vamos a pasar de estos Porque si no Vamos marcando por el camino Venga ¿Dónde estás? Ven aquí Mamón Míralo Aquí está Joder ¡Qué pesaditos! Tío Con el Mortero Tú Vamos a poner Por ahí Vamos pamear Mientras nosotros Aquí Es que no para El tío En el mortero Una bestia Pardá Es que si paro Me bulan Si paro Me bulan Tío Vale Mira una llave Bien Ya está, nos vamos al acto 3 Por fin Ay, ese zumito de piña Fresquito, tío, que bien entra Vale, que ganas de parche, joder Blizzard, por favor Blizzard, por favor, tío Ya veis que es más lineal No pega tantos golpes No sé, la gente lleva esta build Los que hacen la falla 50 Ya veremos si me hago ahí y la voy pillando Pero de momento, ya os digo que He hecho la 33, lo que más Vaya hostia, tío Y bastante chungo, eh Bastante, me está costando Joder Vamos a pillar objetos azules para los polvos arcanos Pameamos aquí Rarararar Ahí está, eso es en el chat A ver, dicen Cuidado, eh Vamos a spamear desde lejos A tope Ya veis Sí que pela, eh O sea, pega, tío Y cuando hay mucha, mucha densidad de bichos Vas poniendo centínelas de estas Y se van cruzando los rayos Y es que pegan unas coñas interesantes Pero no sé A mí me pegan Me dan caña, tío Os lo digo así Por cierto, los que veis el vídeo Ya sabéis, pasaos por Twitch Y dais a follow Ya que tal, aparte del me gusta Vais a decir Ese tío es un pesado No hace más que pedir cosas Bueno Es gratis El que pueda bien Y el que no Pues no pasa nada No pasa nada, hombre A ver dónde está el tío este ahora Hay que mirar todas las esquinas Porque, joder Me ha pasado un montón de veces De ir hasta el final Y tendría que volver Buscando cada sitio Porque no está el guardián Creo que es un guardián troll De estos Vamos por aquí Que de aquí arriba Suelstar Alguna que otra vez Limpia, limpia, eh O sea, limpia, limpia muy bien Con los rayos Es un poco más lento Tienes que poner Como en el de hielo Tienes que poner La centinela encima del Mira, veis Esos rayos Pegan desde lejos Los rayos, tío Es la leche Es una pasada Veis, dispara una bola de rayos Que te otorga a los enemigos A su paso El sembrino de 300 años Es que es una pasada, tío Está guay Eso la verdad es que mola Vamos limpiando Por aquí tranquilamente Veis, mira, mira Como llega Trarras Les arrasa Hay un poquito de lag Dando cuenta Aunque aquí marca bien 54 mil segundos Trató un poquito de lag Nada, por aquí Nada, por allá Que hay detrás A la puerta número uno Ahí, ahí Venga, venga A por ese directamente Uy, está echando de todo, eh Plas, 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 plas Oh Coño, macho No paran de echar Cosas Mira, aquí está Aquí está Marcamos Ahí Y a tope Echamos también Compañero Echamos todo Marcamos otra vez Y ya está Y ya está Fíjate, fíjate Fíjate los rayos Tío Es que eso Para fallas grandes O sea Tiene que Tiene que petar, eh Tiene que petar Ahora, mira Vamos a hacer una Qué coño Pero es que a mí Me están dando por culo Os lo digo en serio, eh Me están dando Pal pelo Venga, vamos a hacerlo aquí mismo Vamos a hacerlo aquí mismo Bájatela Bájatela Las bragas Las macarradas Pues lo dicho Estoy por Twitch Porque Ahora que ha pillado Amazon y tal Están potenciándolo un poquito Y Y está guay, ¿no? A mí Twitch me mola un montón Pero no quiero dejar de lado YouTube Obviamente, eh Ni mucho menos Vamos No, no, no Seguiré subiendo los directos del domingo Como siempre Y los demás intentaré hacer por Twitch, ¿vale? Así que pasaos por ahí Darle al follow Darle al follow, nenita Abogado Mira, tenemos para hacer una máquina Bueno Pues lo hacemos Qué coño Veamos una de aquí Y nos hacemos una falla Nenita Hacemos Esta misma O la tercera La del mal Pum Agarramos a Tristán Tres trigues Comían trigo en Tristán Chorradas Vamos Open the door Plas Bueno, estamos ya Joder Estamos, fíjate Estamos cada vez más en el clan, eh Esto empezó como una tontería Fíjate Estamos 97, tío Estamos ya casi 100 macarras Hay muchos que están ahora desconectados y tal, ¿no? Pero bueno No vamos a echarles porque si no Vamos a spamear Oh Ese templario curando ahí Ponemos la marca siempre ¿Qué pasa, tío? Déjame en paz Mira por mí Focus total Eh Sale el amigo No Déjame pesadilla de tío Me ha matado Me ha matado Vaya focus me ha hecho, eh Total Vamos a intentar otra vez Venga No hay dolor Lo que pasa es que quiero spamear yo En vez de quedarme atrás y tal, ¿sabéis? Quiero darle Spamearle para Para que cree más centinelas Pero Vamos a ir a lo seguro Desde lejos Claro, es que podría ir desde aquí también ¿Veis? Desde aquí Ta, 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 ta Creo esto Eso es lo que tendría que hacer, claro Aunque tarde más en llegar Luego le va a dar ¿Veis? Es aquí Ahora Hecho compañeros Y más todavía Cuidado que está el de los pedos No es una vuelta por aquí Otra vez que me has tuneado Joder Están saliendo bichos a porrillo, eh Que cabrón Ya está, ya está Ya cayó Cuanto bichaco Eso es lo que hay que hacer Se entiende, ¿no? O sea, estar desde lejos y spamear Aunque tarde más en llegar Luego si les pilla Pero claro Yo quiero estar cerca Para que llegue pronto Esa es la gumia ahí Que quiero darle Y no tengo que hacerlo Bueno, venga Vamos a dejarnos chorradas Pero bueno, ya veis, ¿no? Cambios, cambios Ya que Lita no saca cambios Pues yo cambio cosas Vamos a hacernos una falla superior Vamos a dejar esto aquí arriba Para hacernos Más cositas Tengo... No Vamos aquí Desde aquí además puedes disparar ¿Veis lo que pasa por encima? Está súper guay Aquí los separamos Porque entre ellos Se echan rayos Entonces me hace la pena Separarlos un poquito ¿Veis lo ponemos así? Los cuatro líneas Entre ellos Se salen rayos Vamos a spamear Un poquito también nosotros Ya que tal, ¿no? Venga, venga A 24 Vamos a spamear aquí Vale Peta, ¿eh? Para hacer esto se nota, ¿eh? Está... La cosa... ¡Wop! Mierda con el stun Cuidado, ¿eh? Cuidado con estos Que son unos cabrones Vamos a poner cosas aquí Que si no... Vamos a... ¡Ah! Cuidado, cuidado Pameamos Marcado para morir A tope Me ha salido una falla Que no me voy a poder hacer Ya verás Es que lo estoy viendo Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Me ha matado Ya está Un toque muerto Lo bueno es que si fijáis Los rayos se mantienen En la... En la party Las centinares ya quitan Pero como quedan rayos Siguen disparando Está guay 34 Pues mira A ver si lo hacemos Me extraña, ¿eh? Que lo podamos hacer Nos van a dar pa'l pelo Pero bien Pero bien, pero bueno Bueno Lo intentaremos Si vemos que no, cortaré, ¿eh? Paso de estar aquí Sufriendo y muriendo Como un perro Aquí vienen Pues que ya tienen aquí vida, chaval Joder Venga, venga ¡Uy, uy, uy! Que vienen, que vienen todos Uf, uf, uf Mira, mira, mira O sea Me están matando Sin darles yo Vamos, vamos, vamos Marcaos ahí A tope ¡Ey! ¿Pero qué coño me da, tío? Claro, me están dando Los rayos cuando llegan allí ¿Sabes? Que yo he disparado Hace bastante tiempo Venga Salto importante Para ir rápido Se me huela el tío ¡No! ¡No! ¡Hostia, tío! ¿Y estos dónde han salido? Su madre Joder Cuánto puto bicho, ¿no? Un momento Fíjate Venga, leches Vamos para arriba Ahí Joder Bueno, ese cruzado ahí Curando a muerte Cuidadito, eh Vamos a ir poco a poco Poniendo centinelas a tope ¡Mierda! Ya me han pillado Vamos, vamos, vamos ¡No! Me han pillado Joder, me han cerrado, tío Uf No sé ni cómo he salido de ahí No lo sé Es que da igual lo que haga, tío Es que me persiguen y me matan, tío Dios Parezco que soy nuevo con el cazador de demonios, eh Mira, mira, mira esto ¡Dejame en paz, tronco! Venga De verdad No sé qué pasa Pero no me hago, eh No me hago, tío Quiero acercarme para matarles O no sé cómo lo hago Pero no me estoy haciendo a la build Nada Pero nada Venga, coño Muérete Joder Veas, digo Parece que soy nuevo con el cazador de demonios Total, eh Vamos a seguir Vamos a poner por delante centinelas Poco a poco Voy a ir tranquilo, eh Poniéndolo esto sin spamear Y voy a ir solo spameando cuando haya especiales Si me dejan, claro Bueno, aquí un poquito Ya estoy Ya me he comido las estas, tío Es que no me fijo No me fijo Ja, joder Macu Aprendiz Aficionado Vale, ya tenemos una zona aquí segura Por lo menos Vamos a matar rápido estos Que hay mucho bicho por ahí Seguimos poniendo Vamos adelantando el centinela Y adelantando el marcar para morir Vale, splash Lo he hecho ahí Seguimos pa'lante Oh, oh Cuidadito A ver, aquí spameamos Cuidado, cuidado, cuidado ¿Veis? Los rayos se juntan O sea Eso es otra cosa que tiene malo La will Que tú lanzas Disparas Y como tienen espinas Se ponen las espinas luego Y como los rayos están en camino Cuando llegan Te quitan toda la vida Una puñeta ¿Veis? Ahora tiene espinas Imaginaos que mis rayos van por aquí Pues ahora que llegan Me crujen Es un poco raro, tío La will Hay que acostumbrarse Pero Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen, que vienen Es que encima Vienen todos los que saltan, tío No sé cómo lo hago Dejar de saltar, coño Dejar de saltar Hostia Yo de verdad que ya no sé Ya no sé qué hacer, eh Aparte de huir Vamos, vamos, vamos Vamos Otra vez, tío Bueno, ha muerto No me lo puedo creer No me ha matado Me dejo alguna bola Por alguna parte Vale, ya está Y ya está Y ya está, tío Dos stuns Hostia, tío De verdad, eh No sé por qué Pero no No me hago la will Tío, no, no, no No sé Ya veis que aquí mete, eh Pero No sé, tío Joder, si me como los rayos yo solo Vamos bien Vale, vamos a seguir así Voy a echar compañeros lo primero Venga, marcado para morir Vale Voy a ir adelantando el centinela a toda leche Si no, es que no Especiales, eh Especiales Cuidadín Vamos a poner aquí todo petado Ya estoy Ya estoy jodido aquí Vamos, vamos ¡No! Puta estrella Se ha muerto Y se caerá Vale Vamos, vamos Es paciencia, eh, tío Pero es que yo soy un ansias Ya lo sabéis Yo, vamos, estoy aquí Es un poco de paciencia Y Y ya está Me han quitado hasta la pasiva, eh O sea Y ahora hasta allí, venga ¡Ay! Que estrés llevo con esta build De verdad, eh Me voy en este saco Joder Aparte que se nota un montón el mapa Como siempre lo digo en las fallas En el mapa que te toque ¿Qué veis este? Densidad de bichos es lo que se nota Densidad, densidad Y con esta build yo creo que más, eh Porque eso de los rayos que pegan a todas partes Se nota un montón Aquí viene otra vez, sí Me vais a hacer la misma, ¿sabes? Claro que sí ¡Eh! ¡Que me la ha hecho otra vez! ¡Hijo de puta! Hola, que les den, tío Están ahí 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 les marcamos Perfecto Cuidadín, eh Cuidadín No he fijo de estos ni un pelo, tío ¡Pam! 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 Aquí estamos perdiendo tiempo, eh Tenemos que ir a donde haya mucha peña, si no No Todos somos cabrones Te stunean Claro, y van tres encima, ¿sabes? Ya está Ya está La madre que lo trajo, tío Con el stun Venga, coño Me mataban, eh Me mataban Me ha salto la pasiva, ya Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Vamos a ponerles ahí, arriba, todo Marcado para morir Mira, mira, mira Plá, 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 plá Adelando al centinela Mientras pueda Vale Nada, por aquí Ahí viene otra vez Sí, señor Claro que sí Son muy pesados estos bichos, eh Pero muy pesados Vamos a spamear, si no Vale Venga, venga Necesitamos ventaja, eh Urf, urf Tío, vienen con estos, claro De spam O sea, es que Da igual lo que hagas, tío Te pilla el stun Sí o sí La madre que lo... ¡No! Ya empezamos Ya empezamos Spamea, spamea, spamea ¡No! Vamos, vamos No Es que Ando al límite siempre, tío Al límite, digo Vamos a poner ahí La marca Cuidado, esos rayos Que vienen para aquí No molan nada Esos que está devolviendo Rayos Aquí viene otra vez Ala Es que, tío Da igual lo que hagas Mira, es que casi me mata Me ha quitado la pasiva Solo el bicho este, tío El anormal ¡Ay, qué estrés! Vamos, vamos, vamos Esto es lo que necesitamos Así, bichos, bichos Mogollón de bichos Eso, eso Perfecto Especiales por allí Bueno, pues eso Echamos aquí ¡Pum! Y venga Uf, me ha echado fear Ya Esquivamos las flechitas De marras Vale Bichos y más bichos Perfecto Perfecto Maneamos un poquito Para ayudar Y me ha Claro que sí Vamos, por Dios Otro mapa ¡No! ¡Uh! Y ya Vamos a ver desde aquí un poquito ¿Qué pasa? Que ahora se les ponen espinas Cuando lleguen las rayos Y me matan a mí Esta es la movida Vamos a poner esto Ahí Vale Todas estas cosas que van quedándose en el suelo Las pongo yo Con el 10% ese de la ballesta Ya venían a stunearme los dos Me mataban otra vez, ¿eh? ¡Haz de puta, tío! ¡Vame, a morir! Vamos, vamos a cambiar aquí mapa rápidamente Que no mola nada ¿Veis? Tiene la de fuego Con torreta de misiles Ahí viene con el stune ¡Mira, mía! ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Que especiales hay y todo ahí Había Ahora están aquí Directamente ¡Bien! Venga, venga, venga ¡Venga, tío! O sea, la pasiva me ha salvado, ¿eh? Si no he muerto, ¿te imaginas? No le ves al tío Te carga y te mata Ya está Y ahora es que me la va a hacer otra vez Me la va a hacer otra vez ¿Ves? Es que lo estoy viviendo, tío ¡Ah! ¡Qué puta rabia! Y es que este me lo va a hacer seguido, ¿eh? ¡Venga, tío! Mira hasta dónde tengo que ir ¡Qué estrés! Ya veis que me estreso, ¿eh? Con esta Will Me estoy estresando a muerte Claro, mira hasta la... Para cuando llega allí ya se acabó la falla Se acabó Esto lo van a cambiar cuando ya seáis en el parche Pues no resulta en el cadáver y tal Pero os acaban y todo Mira, fíjate hasta dónde tengo que ir, tío ¡Eh! Ahí viene él Vamos, vamos, vamos A meterle aquí Me ha salvado la pasiva Es que me la va a hacer otra vez Me voy a ir Me voy, tío Me voy Le pongo el marcado Me la va... En cuanto me vea Creo que ya lo ha hecho, ¿eh? El cargar Tío De verdad En fin Ya veis, ¿no? Este me mataría Aunque fuera a la otra Will, ¿eh? Este es una puñeta de bicho Ahora llegará Y me quitará la pasiva Directamente Ahí está Ya verás Mira, mira, mira cómo viene Me voy a hacer la carga En cuanto me vea Ups Vale, le he esquivado Me voy a quedar cerca Porque parece que tengo que estar aquí Para esquivarle Uff Vamos, vamos ¡Va! La pasiva Vamos No ¡No! ¡No! Lo va a hacer ahora, ¿eh? Ahí Vale Vamos Qué pena, ¿eh? Vale Pues mira, es una cosa que tenía que haber aprendido Una cosa que tenía que haber aprendido este personaje Es quedarse cerca para ver cuando te va a hacer la carga Fíjate que llevo tiempo y no En fin Ay, la leche Qué paciencia Bueno, ya veis Un vídeo un poco diferente Me va a hacer la carga Me ha pillado de todas formas Y ya está Ahora me echa eso Me mata, ¿no? Y ya está, tío Pero qué coño pasa con este personaje, tío ¡Ah! ¡Socorro! Estoy cardíaco, ¿eh? Este es el... Le voy a poner un vídeo El nombre del vídeo Cardíaco No me jodas, tío Ahí viene otra vez Espérate Sí, sí Pero ¿Hasta dónde llega la carga, tronco? ¿Medio mapa? ¿Cómo va esto? Ahora, ¿me echa el otro? ¿Y ya está? ¡Puta madre! Muérete una puta vez, coño Y va a darle el malo tiempo, tío Vaya novatadas estoy haciendo En fin En fin Bueno, por lo menos cada vez está más cerca de la puerta Mira, mira, mira Y me pilla Ah, no, no lo ha pillado Pero me pilla con lo otro Y listo Vamos Muérete, cojones Otra vez eso, tío Lo que me ha costado matarle, por Dios Ay, qué estrés Estoy sin voz Casi de tanto chillar Bueno, un saludo de Manku, el novato Estoy probando la beta del juego Ay, señor Y encima con 60% no subía ni uno, de verás Menos mal, tío Menos mal Bueno, están 30 hasta allá Poco a poco para arriba Esta es la que he cambiado también, eh Antes llevaba azote Y no sé qué, dos apresados también, ¿no? Este Custodia y Potencial de dolor Pero ahora llevo este, ¿vale? La venga ahora de Zay La piedra de Zay Que es desde lejos Veáis Tatatá Y aturdir Joder Vaya, vaya Vaya vídeo Dios mío Ya os digo Me está costando Me está costando Hacerme a la build un montón, eh Ah, la novatada del bicho este No tiene nada que ver con la build, eh Pero es que, tío Te dé con lo que te dé Te dé con la carga O te dé con los cacharros Te mata Y nada más que llegas Te carga Y te quita la pasiva Entonces, pero bueno Te quedas ahí como diciendo Gigi En fin Vale Y, vale Nada Y poco más, gente Ya os explicaré cómo va la build Y tal Podéis ver Los que estáis en el clan Y eso podéis ver Mi Mi battle tag y tal Y ver Lo que lleva el personaje Las habilidades y todo el rollo Es lo que lleva el que ha hecho la falla de 50 No sé Yo debe ser idiota o algo así Un poco igual sí, pero Bueno Que no os me tome la chapa Ese like como siempre Y si os podéis pasar por Twitch Ya sabéis, eh Un saludete Nos vemos, gente Y perdonad por las mancadas Dios mío Vaya Paco Hasta luego